Dígame, ¿pasa algo malo? ¡Oh, sí! ¡Ya llegué! Es una jovencita ardiente, tiernita y con lindos atributos. ¡Oiga! ¡Es perfecta! Esto es lo que había estado esperando. ¿Cómo te llamas? Mucho gusto, mi nombre es Yui. ¿Perversidad? ¿Acaso este anciano ya se dio cuenta de mis verdaderas intenciones? ¡No, no, 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 no! ¿Por qué piensa que soy perversa? Mis ojos nunca me engañan. ¡Lista! ¡No! Aquí está. Tu perversidad se desborda en este punto. ¿Qué rayos me está haciendo? ¡Anciano deprobado! ¿Qué pasó? Acabas de rebotar tu perversidad. Pero no temas, yo eliminaré esa gran perversidad que te rodea. ¡Veo más perversidad! Maestro Roshi está aquí. ¡Espera, no, Uyaz! ¡Espera! Creo que está un poco ocupado. ¡Regresa! Acabaré con tu perversidad. ¡Basta! Creo que fracase. ¿Qué le pasa a ese perver... ¿Qué pasa? Creo que llegó mi turno para atacar. ¡Los puedo ver! ¡Y son de rayitas! ¡Me las parranas! ¡Y si no la bombarde! ¡La perversión fue tu ruina!